Si eres hombre y tienes pareja o has tenido pareja alguna vez, te habrá pasado de pasear por la calle o ir a algún sitio y con tu pareja al lado que apareciera alguna otra mujer, incluso una desconocida, que te haya llamado la atención por su particular atractivo, ya sea por el culo, por las tetas, por cómo iba vestida, por cómo iba maquillada, etc. Y a lo mejor habrá aparecido en tu mente el pensamiento, uy, mejor no me pillé mirándola y miro a otro lado. Y si eres mujer, también, y estás viendo este vídeo, puede ser que te haya sucedido de estar paseando con tu pareja y haberle pillado, entre comillas, mirándole el culo a otra mujer que estuviera en la calle o en otro sitio donde estuvierais. Y al surgir todo esto, a lo mejor haber pensado incluso que esto pudiera representar una falta de respeto. Bien, si eres hombre o mujer y consideras que este tipo de gestos pueden representar una falta de respeto, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver un vídeo muy simpático, nos vamos a reír mucho para demostrarte cómo tal vez estas más bien sean señales del universo que debes de saber leer, ya seas hombre o seas mujer, los dos debéis de saberlas leer para mejorar vuestra relación. Venga, vamos allá. Más de seguridad, el hecho de que esa situación se puede ver de otra manera hasta incluso como una oportunidad de mejorar vuestra relación. Y te lo voy a enseñar con este vídeo, fíjate. Es buenísimo, fíjate como este pobre hombre está tratando de disimular, espera que tengo una lágrima, está tratando de disimular el hecho de que le estaba mirando el culo a la joven que acaba de entrar en el ascensor, pero claro, mira con qué mujer iba. Mira qué cara de serie aparece la mujer de Drácula, eh. Mira cómo le mira. Mira qué cara de asco. Y el otro tratando de disimular como puede que no está mirando. Mira, este tipo de situaciones tú la puedes ver como una falta de respeto hacia tu pareja si tu mirada se queda mirando aquellas bellezas de otras personas. Pero también tu pareja podría verla como una señal del destino, una señal que le está mandando el universo y que no está sabiendo leer. Sí, ¿por qué digo esto? Porque en el momento en el que nosotros posamos la mirada hacia algo que nos gusta e incluso lo señalamos. Oye, mira qué culo que tiene esta muchacha. Oye, mira qué pectorales que tiene este muchacho. Mira qué bien maquillada va. Ay, mira qué falda. Ay, mira qué camisa y qué bien ajustada le queda y qué hombros y qué espalda tan fuerte le hace. Todo esto, al final, dialogado y bien llevado en la pareja, puede suponer una oportunidad para que conozcamos qué es lo que le gusta a nuestra pareja y podamos proporcionárselo también. Hombre, a lo mejor esta mujer no tiene el culo de la chica. Bueno, no lo sé. Hombre, pero seguramente podrá hacer algo si ve que a este muchacho, a su marido, a su pareja, le gustan ese tipo de pantalones y le gusta ver un culo bien marcado. Al final, todo lo que nos gusta en la medida en la que lo compartimos puede representar una oportunidad para la otra persona de tomar conciencia de ello y ver cómo proporcionárnoslo, cómo dárnoslo sin que nosotros vayamos a desearlo fuera. Por tanto, desde mi punto de vista, disimular y hacer como que no estás mirando no compensa hasta incluso puede generar una frustración, cuando, sin embargo, yo creo que es mejor incluso explicitarlo y señalarlo. Y a partir de ahí, lejos de la crítica y lejos de tomárselo en personal, incluso llevar a la realidad en la pareja aquella fantasía que puede haber despertado esa situación que se ha dado entre los dos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa sobre todo a los hombres? Que muchas veces, debido a ese sesgo de género, creemos que le estamos faltando el respeto a nuestra pareja por estar mirándole el culo a otro. Puede pasarle incluso a las mujeres por estar mirándole el paquete a otro o quién sabe qué otra cosa, ¿vale? Y por tanto, no ponemos en valor en la pareja aquellas cosas que nos gustan y que nos gustaría introducir en nuestros rituales, en nuestras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿qué le impide a esta mujer vestida de negro ponerse unos pantalones así y hacerle un perreo a este hombre si tanto a lo mejor le pone cachondo? ¿Por qué no? ¿Por qué no iniciar esa fantasía en la pareja? Pero para esto debemos de llevar todo al diálogo. Si nos callamos y disimulamos las cosas, incluso ante la posibilidad de creer que le estamos faltando el respeto a la persona que está a nuestro lado, a nuestra pareja, estaremos perdiendo la oportunidad de enriquecer nuestra relación con cosas nuevas. Y esta es mi opinión para este vídeo. ¿Qué te parece? Me gustaría conocer tu opinión y me gustaría también saber si este tipo de vídeos, si reacciones a este tipo de vídeos te están gustando porque son contenidos nuevos que estoy introduciendo en el canal con el fin de no hablar siempre de política y me gustaría saber qué te parecen, qué opinas al respecto. Escríbeme en los comentarios, te estaré esperando ahí para dar lugar al debate. Y si tienes algún vídeo parecido o similar al que quieres que reaccione, pónmelo en los comentarios, pónme el enlace que voy iniciando incluso a acumular vídeos para ver cómo devolveros mis reacciones a aquellos que parecen más interesantes. Con esto es todo. Te invito a que le des un like, que lo compartas y que te suscribas si no estás suscrito o suscrita. Activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. Un beso. Hasta la próxima. ¡Gracias!